y bien amigos antes de decirles el tip que les tengo el día de hoy quisiera aprovechar este vídeo para hablar un poquito más detalladamente acerca de las paletas la primera de ellas de las que yo les quiero platicar es la paleta para acuarela o para acrílicos yo no la puedo mostrar aquí aquí en vivo porque yo no posee una de esas yo este tipo de paletas no la recomiendo porque por dos cosas principalmente el material de esas paletas generalmente es de plástico y ustedes recuerden que los los óleos nosotros utilizamos solventes aceites este esencias de trementina y esos esos esas sustancias cuando nosotros querramos lavar esta paleta de plástico la pueden degradar la pueden ir carcomiendo el siguiente problema que también es muy importante es que generalmente esas paletas son blancas son totalmente blancas y ese es un consejo que yo les puedo dar siempre que trabajamos con óleos tanto en el lienzo como en la paleta estos tienen que estos últimos dos tienen que tener un color neutro ya sea un color gris neutro o un color café cuál es la razón de eso pues que cuando nosotros trabajamos con óleos tenemos que cuidar mucho los colores sus tonos sus matices y si nosotros tenemos colores puros como un blanco o peor peor aún una paleta negra porque si las si existen de esas va a ocurrir una ilusión óptica con esos colores seguramente ustedes han notado el siguiente efecto que por ejemplo cuando tenemos nosotros un color muy oscuro al lado de un tono blanco o un color blanco ese tono oscuro se ve se nota todavía más oscuro ok entonces esa ilusión óptica interfiere al momento de crear nuestras mezclas por esa razón la mayoría de las paletas con la paleta típica del artista en óleo del pintor en óleo son pues son de madera son color café o son tonos neutros el siguiente tipo de paletas es el que yo personalmente utilizo y me gusta mucho son las paletas de cristal como esta pequeña que tengo aquí ustedes mismos los pueden hacer como simplemente quitando el cristal de un portarretrato que no utilicen por supuesto en mi caso el que yo tengo aquí fue lo que hice este era el cristal de un portarretrato si se fijan yo lo pegué sobre un cartón un poco grueso para que no sea tan frágil y como el cartón ya tiene un color neutro un color gris además estas paletas ustedes las pueden adaptar al tamaño que ustedes consideren cómodo para ustedes por ejemplo yo utilizo esta paleta pequeña cuando deseo pintar solamente algunos detalles de la pintura o cuando quiero pintar lienzos pequeñitos de este lado también tengo una paleta mucho más grande que es la que suelo usar me gusta porque tengo mucho espacio donde mezclar mis tonos y todo eso y de hecho éste también era un cuadro de algo un retrato o algo que que reutilice hasta tiene el marco por cierto en el caso de la paleta esta grande que tengo aquí lo que yo previamente hice antes de utilizarlo fue en la parte de abajo en la parte que no voy a utilizar la pinté con un tono pues un tono neutro nuevamente como les comento para que yo pueda pintar sobre una superficie de un color neutro y eso no me afecte a como yo vea esos colores las ventajas de estas paletas bueno son que son pueden ser muy económicas sobre todo si ustedes reciclan estos cristales los cristales son totalmente impermeables o sea no van a absorber el aceite de nuestros óleos o de nuestras mezclas y algo que a mí me encanta es que son muy muy fáciles de limpiar ustedes solamente necesitan una herramienta como ésta que es un es un raspador de vidrio un rascador de vidrio con este pues como su nombre lo dice vamos rascando vamos raspando la superficie y dejamos la paleta como nueva como si como si estuviera totalmente limpia por cierto esta herramienta ustedes la pueden encontrar en cualquier ferretería y son muy económicas la desventaja bueno es que pues algunas paletas no son cómodas de utilizar vaya no son no son portátiles son frágiles obviamente entonces ese es la desventaja que hay que tomar en cuenta y para finalizar el otro tipo de paletas que podemos conseguir muy fácilmente son este tipo son paletas de madera o de mdf de este tipo ustedes las pueden encontrar en cualquier tienda de arte e incluso en en papelerías son o en mercerías la gran ventaja es que son bastante económicas por ejemplo esta paleta que pues para mí tiene un tamaño estándar por así decirlo me costó únicamente alrededor de 20 pesos mexicanos si me están viendo de alguna otra parte de latinoamérica 20 pesos son más o menos el costo de un refresco entonces pueden ver que si son muy económicas claro dependiendo el tamaño es el costo que va a tener otra ventaja es que son pues bastante bastante ligeras y son realmente muy cómodas de utilizar sin embargo este tipo de material tiene una gran desventaja y es que generalmente no nos las dan así de baratas porque pues es material crudo es material en bruto eso que significa que estas paletas así como están tienden a absorber bastante el aceite que tenga nuestros óleos entonces cuando nosotros ponemos un óleo sobre estas paletas así vírgenes este tipo de paletas va a absorber el aceite o va a chupar se va a robarle por así decirlo el aceite a nuestros óleos y nuestro óleo o nuestra mezcla de óleos se va a ir haciendo cada vez más pastosa eso dificulta mucho que la podamos mezclar que la podamos tomar con nuestro pincel y pues obviamente no nos no nos queremos complicar más el proceso de la mezcla y ese proceso en el que esta superficie absorbe el aceite sucede en cuestión de minutos así que no nos da tiempo para trabajar pero afortunadamente tenemos una solución que es bastante sencilla y que es bastante económica porque el material que vamos a utilizar para arreglar esto es un material que seguramente tú ya tienes en tu kit de pintura y estoy hablando del aceite de linaza como vamos a utilizar el aceite de linaza para reparar este este problema que tienen este tipo de paletas muy fácil lo que vamos a hacer es algo llamado un curado que significa eso significa que vamos a saturar la superficie de nuestra en este caso de nuestra paleta con aceite de linaza esto lo haremos para que esta superficie absorba lo más que pueda del aceite y llegue un punto en el que ya no puede absorber más aceite entonces cada vez que pongamos nuestros pigmentos vamos a tener la certeza que que pues está esta superficie ya no va a poder chupar más aceite y pues para poder hacer este proceso de curado vamos a utilizar además un pedacito de tela un pedazo de gasa o un pedazo de ropa que ustedes ya no utilicen lo que vamos a hacer es verter un poquito del aceite de linaza sobre la superficie de esta forma ok y con esta telita vamos a ir tratando de esparcir y obligar al material que absorba este aceite de esta forma entonces como pueden ver la absorción del aceite es inmediato esto mismo pasaría si nosotros colocamos nuestros nuestras pinturas o nuestros óleos sobre ella y bueno yo aquí ya ya he aplicado esta capa como pueden ver la absorbió de inmediato casi no siento yo casi ya no siento el aceite sobre la superficie lo que vamos a hacer es esperar alrededor de una hora para asegurarnos de que el material absorbió lo más que pudo de aceite y le vamos a aplicar otra capa de esto vamos a volver a esparcirla y hacer que se absorba esperamos nuevamente otra hora y una siguiente capa otra vez esto lo vamos a hacer con unas cuatro o cinco capas cada vez con cada nueva capa vamos a utilizar menos aceite porque el material ya no puede absorber tanto como en un principio y bien yo aquí ya le he dado la quinta capa este como les digo más o menos unas cinco capas de este aceite son suficientes como pueden ver ya el aceite ya no se absorbe tan rápido si ustedes ven que se sigue absorbiendo mucho es que bueno a lo mejor su paleta es muy gruesa y por eso sigue absorbiendo seguimos aplicando capas pero más o menos unas cinco capas son suficientes por cierto a otros sustitutos que podemos utilizar en vez del aceite y linaza puede ser el aceite mineral vaya el aceite para bebés o cera de abejas también pueden utilizar ustedes vaselina líquida que encuentran en algunas droguerías o farmacias y así amigos vamos a tener una paleta que en primer lugar es impermeable al agua o sea que nos va a proteger de la humedad y de salpicaduras y lo más importante es que esta paleta ya no va a robar el aceite de nuestros óleos cuando los coloquemos aquí y así nuestros pigmentos van a conservar esa consistencia deseada y bien amigos pues espero que este pequeño tip les haya ayudado como pueden ver es algo que se puede hacer muy rápido y con materiales que ya tienen en casa y si les gustó bueno compartan con alguien que les puede interesar denle like a este vídeo y suscríbanse nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo y cuídense mucho bye bye